La Municipalidad de Pérez Teledón informó que se concluyó con la reparación de la escultura de estadía retana, que se encuentra en el Parque Central de San Isidro de El General. Esta es una obra del artista generaleño Gibran Tabash, quien constantemente se acerca a reparar esta escultura. Por ello, hacen un llamado a cuidarla y respetarla, pues lamentablemente ha sufrido varios daños en su tiempo de estadía en el parque. A principios del 2019, esta escultura fue ubicada aquí. Se trata de una estructura que en su base mira alrededor de dos metros. Es una estructura de hierro y con papel reciclado que le da forma con sedazo y cemento. En este trabajo, el artista tardó alrededor de tres meses. Era parte de un proyecto de varias esculturas que se iban a hacer de diferentes personajes del cantón y que al final de cuentas no se concluyó. Por ahora, está esta acá de Isadías Retana, quien era considerado una persona ambientalista y muy conocida a nivel, sobre todo, de la zona de Pedregoso.